al canal especializado mi nombre es Héctor en este pequeño video tutorial que va a ser el número 1 con respecto a la estimación de los consumos que tenemos que tomar en consideración si necesitamos un sistema fotovoltaico o sea, un sistema usando paneles solares todo tipo de dispositivo consume energía eléctrica o en este caso energía fotovoltaica en nuestro ejemplo que va a ser práctico y vamos a ir indicando a través de fórmulas los cálculos de cada uno de los elementos que componen el sistema fotovoltaico en esta oportunidad con respecto a las cámaras si nosotros necesitamos colocar una cámara ya sea principalmente IP con una antena o Bikiti, etc. estas también tienen un consumo estas tienen un consumo por ejemplo, si tienes una cámara IP con 6 LED arreglos la verdad que son te van a consumir este aproximadamente te va a consumir 15 Watt hora día siempre cuando te dice dentro de las características de la cámara te está hablando de Watt hora Watt hora entonces tú debes de saber dentro de tus cálculos cuántas horas van a permanecer encendidas en nuestro caso que estamos hablando de cámaras que van a estar encendidas las 24 horas sería 15 Watt hora por 24 si tenemos otra cámara IP pero ahora con 4 LED arreglos me va a consumir aproximadamente 4 Watt hora en el caso anterior era 15 Watt hora una antena Bikiti la clásica la verdad una loco M12 M5 AC, etc. aproximadamente nos va a estar consumiendo menos de 10 Watt hora por día en cambio una cámara IP si la vas a poner por ejemplo con paneles solares tienes que calcular cuánto es el consumo el consumo aproximado es de 30 Watt hora por día retornando a nuestro ejemplo que va a ser práctico vamos a hacer considerando 1, 2, 3, 4, 5 dispositivos en este caso da lo mismo poner una cámara etc. lo que te interesa es el consumo por ejemplo tenemos unos focos que vas a tener 5 focos vas a utilizar una potencia de 10 Watt son los focos ahorradores tienes un televisor 1, 75 Watt un decodificador lo que viene en DirecTV 30 Watt una heladería una refrigeradora 80 Watt una laptop una portada una notebook 40 Watt no sé dependiendo del país no es lo mismo el consumo de invierno que verano ¿por qué? porque hay épocas que vas a consumir más energía ya sea por mucho frío por mucho calor etc. tenemos en el invierno estas son el tiempo que permanece encendido cada uno de los dispositivos de igual forma entonces lo que vas a hacer por ejemplo tengo 5 5 bombillas de luz va a utilizar la potencia de 10 sería 50 Watt hora ¿verdad? tomando en consideración las 5 bombillas pero vas a utilizar 7 horas al día entonces en total son 350 Watt hora por día estos son los números que al final vamos a estar utilizando lo que son Watt hora por día y también lo que va a consumir cada dispositivo por hora esta pequeña tablita la puedes realizarla para que ya tengas tu base como poder hacer los cálculos iniciales entonces el primer paso sería calcular el consumo te comparto estos sitios web pero que los visites para que me ayudes a dar tráfico tenemos el área de descarga donde puedes encontrar firmware manuales CMS etcétera de igual forma acá en el área donde dice descargas tutoriales etcétera te comparto mi mi whatsapp si está a mi alcance con gusto te podré dar una idea en base a nuestra experiencia nosotros estamos en Ecuador Guayaquil nosotros también instalamos vendemos lo relacionado a sistema de videovigilancia espero que les haya gustado gracias gracias